Este fin de semana se disputó el Super Bowl número 54 con un marcador a favor de Kansas City, estos ganando por 31 puntos a 20 de San Francisco. Sucede que durante el partido sucedieron muchas cosas que no nos esperábamos, tal fue como la participación de Bad Bunny al medio tiempo, entre otro tipo de cosas. Pero lo que más resaltó fue un avance sobre las nuevas series que están por integrarse a la plataforma de Disney+. Esta contará con WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, entre muchas otras más. Y durante este adelanto pudimos ver muchos detalles que continúan hacia la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y a continuación iremos analizando cada parte de este adelanto que nos fue mostrado en un pequeño comercial pasado en el Super Bowl. Una de las pequeñas escenas que vemos en este comercial es a Sam Wilson entrenando con el escudo del Capitán América. Ya que este escudo se lo confió Steve Rogers en la película de Avengers Endgame para que ahora tenga un nuevo uso y un nuevo portador. Y a continuación tenemos la primera aparición del varón Semo frente a Bucky, quien solo está soltando un puñado de balas. Ya era de esperarse la aparición de este personaje y anteriormente habíamos visto un pequeño adelanto donde veríamos al varón Semo utilizando su característica más cara que aparece en los cómics. A continuación aparece una secuencia de imágenes en donde vemos que es de WandaVision, en donde vemos a Wanda en diferentes partes de la serie representando cosas diferentes. Vemos desde una imagen en donde Wanda utiliza una especie de vestido color azul rojo. También la vemos disfrazada con su traje característico a los cómics, el traje rojo. Y esto es muy importante, un tema que hay que tocar aquí, ya que en dicha escena que estamos viendo en pantalla aparece con dos de sus hijos a pedir dulces en Halloween, por lo cual se disfrazan de tal manera. Y bueno, en esta escena se supone, y lo han filtrado en Reddit, uno de sus hijos parece portar lo que es el traje de Quicksilver. Y al mismo momento dice, mi traje se parece al de mi tío, refiriéndose a Quicksilver claramente. Y en una escena a continuación de este comercial vemos una parte que transcurre muy rápidamente, son tan solo milímetros de segundo, en donde vemos a Wanda pegando un brinco y volteando hacia otro lado. Y en ese pequeño detalle, en esa pequeña imagen que te estoy mostrando en pantalla, podemos ver a Wanda embarazada por Vision utilizando su clásica batita. Y bueno, ahí se le nota la pancita en esa escena. Déjame comentarte de que este es un proyecto de lo más extraño que ha hecho en conjunto Marvel con Disney para crear esta serie de televisión, ya que sabemos que Vision murió a manos de Thanos, y ahora Wanda ha creado una realidad. Este es un poder muy característico de este personaje, inclusive de los más importantes. El alterar la realidad para que este personaje lleve un estilo de vida en donde ella pueda ser feliz, y que todo lo que haya pensado o que haya planeado en su momento con Vision se vuelva realidad. Y a lo que pudimos ver en este corto avance, es que Wanda está esperando una vida con Vision en un ambiente enfocado en los años 50, esperando dos hijos, llevando otro estilo de vida. Y claramente, pues se rumora por ahí, no me crean mucho, que Wanda de tanto alterar la realidad, puede ocasionar que los hijos que tuvo con Vision en ese arco, lleguen a ser reales. Y es claro que sus hijos puedan tener superpoderes, así que también es posible que se puedan unir a los nuevos Vengadores, que van a estar participando en futuras entregas de las producciones de Marvel Studios. Otro de los vistazos muy importantes es la aparición de US Agent. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos planea crear una nueva versión del Capitán América, pero mucho más patriota y más moderna. Se trata de US Agent, que ya te comenté un poco acerca de la biografía de este personaje, y si no has visto ese video, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video, para que puedas acceder a ver y saber un poco más acerca de este personaje. Lo que no sabemos muy bien es cómo va a consistir. O sea, sabemos que Falcon tiene el escudo del Capitán América, pero ahora el gobierno de los Estados Unidos quiere meter a US Agent. ¿Quién sabe si estos dos personajes van a ser rivales en toda la serie? ¿O cómo será de que estos personajes trabajen en conjunto, para que puedan librar batallas en contra de los villanos que puedan aparecer dentro de esta serie? Toda la información aún no está muy bien confirmada, pero quizá va más por ese rumbo. En esta escena también podemos ver a Sam Wilson junto a Winter Soldier, que Winter Soldier parece que tiene un look mucho más diferente a como lo hemos visto en las películas, ya se cortó el cabello y de hecho se ve un poco más joven, y también el brazo que tiene ya no es el mismo de antes. A continuación vemos otra de las escenas de la serie Wanda y Vision, que en esta imagen podemos ver a Vision bien formal vestido con una camisa de cuadros y un pantalón de mezclilla, y vemos a Wanda también estando al lado de él, sorprendiéndose por los dos bebés que tienen en las cunas que están frente a ellos, y los dos al mismo tiempo escupen el chupón. Algo con lo que puedo describir esta escena de la serie, es más o menos como que se torna un tipo de serie como de comedia, al estilo de How I Meet Your Mother o The Big One Theory, si me entendieran ese tipo de series, siento que la serie se verá enfocada más en un tipo de comedia, o en el que los personajes estarán relatando historias, chistes, algún acontecimiento por el cual hayan pasado, o toda la vida prácticamente en un solo lugar. O sea, no me refiero a una serie como tal de que vivan varias aventuras, sino que pues sean como tipos sketches, más o menos. Lo siguiente es algo por lo cual muchas personas no están tocando mucho el tema, quizás se les pasó rápidamente, pero en la aparición del título de la serie de Loki, aparece rápidamente tres tipos de secuencias diferentes, con letras diferentes, también formando la misma frase. No sabemos específicamente a qué es lo que se refiere. Las últimas letras, que son el logo oficial, ya nos habían comentado anteriormente los directores, de que señalan que son letras de diferentes épocas, a las cuales va a ir visitando Loki en el paso del tiempo. Ahora, las anteriores letras que muestran, surgen muchas teorías al respecto, porque el primer logo parecería como un aire de Iron Man, y la L parece como la de los cuatro fantásticos. La segunda O que vemos en esta secuencia, vemos que es más o menos, se refiere a Hulk, o incluso también podría ser diferentes logos del multiuniverso. Sabemos que en esta serie Loki va a transcurrir en el multiuniverso, y va a estar abarcando también interactuar con varios personajes, pero eso está todavía por verse, porque todavía no sabemos qué es lo que significan realmente estos logos, pero están dando mucho de qué hablar. Esta escena de Loki también es muy impresionante, porque vemos a Loki como que dentro de una celda, con un traje con las siglas TVA, que en la camisa del prisionero de Loki, significa Time Variance Authority, que es una agencia que se encarga de proteger el tiempo, monitoreando líneas del tiempo alternativas en el multiuniverso, y eliminando las que consideran peligrosas. Recordamos perfectamente la acción que hizo Loki en la película de Avengers Endgame, justamente cuando viajan al 2012. En esa línea temporal, Loki roba el Tesseracto. Y la única pregunta aquí, es que si sabemos que Loki puede viajar por el espacio, ¿cómo será capaz de viajar por el tiempo? Es una respuesta que quizá en esta serie podrían resolvernosla, porque también se rumorean por varios sitios de internet, que Loki también estaría conectada con la película de Doctor Strange 2, y hasta este momento dicen que Loki podría regresar a la vida, en el universo cinematográfico de Marvel, y que este será el personaje quien le lleve el Mjolnir a Jane, en la película de Thor, Love and Thunder, o también podría entregárselo a Beta Ray Bill. Lo que no sabemos es cómo Loki va a sujetar el martillo de Thor para trasladarlo a una línea temporal alternativa y entregárselo a cualquiera de estos dos personajes, ya que sabemos que nadie puede utilizar el martillo de Thor, solamente las personas que sean dignas de él. Y bueno, todos estos sucesos nos acaban de mostrar en este pequeño comercial que se ha lanzado en el Super Bowl y ha dado mucho de qué hablar, inclusive ha destapado una cañería de teorías circulando por la red. Cosas oficiales no se han mostrado por el momento, inclusive solamente la única cosa oficial son los de los hijos de Wanda, pero en sí otra cosa más no se ha mostrado. De cualquier manera, si llega a surgir una noticia, la estaré subiendo en un momento a mi canal. Si te gustaría que subiera más contenido relacionado al título de este video, por favor te pido que me regales un gran batipulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te he hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wilthor, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!